Su racha de siete triunfos consecutivos se vio tronchada hace un par de días en Orlando. Dicho sea de paso, Orlando se está convirtiendo en un equipo que está tumbando cocos, que está tumbando rachas a equipos potencias en la NBA. No sé si es porque lo subestiman, no sé por qué, pero se está convirtiendo en una especialidad del equipo de tu ciudad, del Orlando Magic Carlos. Pero desde que Filadelfia perdió un partido en tiempo extra ante el asmerreír de Houston Rockets, el 8 de diciembre, este equipo ha sido otro. Y continúa su ascenso hacia el tope del este y de la NBA jugando un baloncesto definido. Es la mejor manera que yo puedo describirlo. Saben a qué jugar y lo hacen muy bien hasta ahora. Tienen que gastar un par de derrotas menos que Boston y los enfrentan el próximo miércoles 8 de febrero, en el cual estaremos con otro miércoles de Morales por la mañana. Los Sixers han ganado 20 de sus últimos 25 y ahora tienen un índice de eficiencia ofensiva superior al defensivo. O sea, esto es nuevo para ellos. La ofensiva es lo que se está depurando y es la que los está cargando hasta donde tienen que estar. Curiosamente, y menciono en el equipo de Orlando, Filadelfia tiene marca de seis victorias y cuatro derrotas contra los equipos que están entre los cinco peores de la liga. O sea, se bajan al nivel de su rival en ese tipo de partido y los pierden hasta ahora. Seis y cuatro contra ese tipo de jugador. Y tienen ahora precisamente una racha de partidos Orlando, Orlando de nuevo, San Antonio, antes de empezar una racha contra los Knicks que le da a ellos una racha de 11 partidos de los próximos 12 contra equipos que tienen marca ganadora. Así que es la parte de la temporada que yo creo que va a empezar a mostrarnos exactamente la calidad de este equipo de Filadelfia. Interesantemente, Carlos, este equipo ha hecho cambios muy, muy sutiles. Una cosa que dijo Doug Rivers, hemos tenido a Tyrese Maxey fuera. Hemos tenido a varios jugadores fuera por un tramo. No hemos podido tener la continuidad que nos permite a nosotros empezar a entendernos. Hemos visto y hemos hablado en otro video, Carlos, cómo, no sé si es por motos propios, por lo que ha hecho James Harden, o sencillamente el trabajo que ha hecho el cuerpo de entrenadores del equipo de Filadelfia. No me extrañaría que sería un poquito de ambos. Cómo ya Harden, ¿cómo diría yo, Carlos? Carlos dejó atrás su rencor y su nostalgia por su estilo de juego previo. Se da cuenta que cuando penetra no le van a dar beneficio de la falta. Se da cuenta que ya no puede calzar faltas cuando lanza un triple. Adaptado a su juego, es mucho más eficiente, está metiendo mucho más a media distancia, penetrando y frenando. Es un ajuste a su edad y a todo lo que él hace, Carlos, y el equipo está mejorando. Cuando vemos las métricas de este equipo previo a esa, después de esa derrota contra Houston y previo a ese momento, vemos que era un equipo mediocre. Y en el clutch también era mediocre. Tiene marca de 6 y 7 en situaciones de reñidas donde la diferencia era de 5 puntos o menos en los últimos 5 minutos de juego, cualquier momento en la prórroga. Aquí veo lo interesante. En el momento culminante de esos partidos, previo a la derrota, incluyendo la derrota de Houston, de campo, en el momento definitorio en el clutch, 38%. De triple, 29%. De tiro libre, más o menos el premio de la liga, que es 77%, casi 78%. Después, tiene marca ahora de 25. En el clutch, tiene marca de 10 y 2. O sea, prácticamente perfecto. De campo han aumentado 10 puntos de porcentaje. De triple han ido del 29% al 53% de triple en el clutch. Y en el tiro libre están en el 80%. Muy interesante esto, Carlos. Y también interesante cómo ha cambiado la mezcla de jugadores. Hablaba de cómo Rivers decía que ellos nos habían encontrado porque no habían tenido a todo el mundo sano y salvo al mismo tiempo. Bueno, está empezando ahora a verse eso de parte de este equipo. Y estamos viéndolo al cambio de protagonismo, particularmente en el clutch. ¿Y por qué el enfoque en el clutch? Porque tú lo hemos hablado tú y yo mil veces, Carlos, durante la temporada regular, es el segmento de juego que más refleja y se asemeja a lo que es un partido de playoff. Es el momento que quieres ganar, está todo el mundo enchufado, tus rivales están enchufados, ponen a los mejores en la cancha. Es un partido reñido, cada cual lo quiere ganar y están jugando su mejor básquet. Y dentro del clutch, Filadelfia hace cambios sutiles. Le da un poquito más de descanso ahora a Harden y a Embiid. Casi saca o elimina dramáticamente a Matisse Tywool, que de hecho en este momento está en el mercado de traspasos. Lleva ya un par de años en esa situación. PJ Tucker también ve una disminución. Y aquí viene interesante, Carlos. Jugadores como George Nian y particularmente D'Antoni Melton, que emerge ahora como un titular de este equipo o por lo menos titular ocasional, están recibiendo mayor protagonismo en este equipo. Y Maxi, hay que mencionar, jugador joven, estadounidense, ha aceptado gallardamente la posición que le otorgue y le designe su coach, Doug Rivers. Y no, a mí no me importa. Si quieren que arranque, arranque. Si quieren que salga a la banca, arranco, salgo de la banca. Prácticamente un mano de Ginobili, Carlos, en Filadelfia. Sí, Maxi es el tercer mejor anotador de este equipo. O sea, la tercera figura ofensiva de este equipo cuando lo pones con Embiid y con Harden. Pasándole por el lado a otro titular que lo había sido por mucho tiempo, Tobias Harris. Sin embargo, está viniendo de la banca en los últimos partidos. Se ha decidido más por D'Antoni Melton para comenzar partido el técnico Doug Rivers. También llama la atención el hecho de que la ofensiva haya mejorado tanto en el clutch. Eso, como mencionabas anteriormente, eso es un buen índice cuando se trata de hacer proyecciones hacia la postemporada. Es un buen índice cómo se juega en el clutch. Es un buen índice cómo es tu defensiva en la media cancha versus cómo es tu defensiva en transición, porque como sabemos se juega mucho más media cancha cuando estás en los play-offs de lo que se juega en temporada regular. Los visuales que estamos viendo son de un partido en el que se le dio mucha publicidad porque, como sabemos, en los últimos dos años Joel Embiid ha escoltado para el premio de jugador más valioso a Nikola Jokic. Sin embargo, fue un partido en el que en el clutch él se tomó las cosas para sí. Terminó con unos 47 puntos, si no me equivoco, aparte de los 18 rebotes. Bueno, hizo un poco de todo y te das cuenta de que tiene hachas que amolar, ¿no? Quiere darle a toda la liga y a todos los que han estado hablando de la dimensión de lo que puede ser Joel Embiid cuando está motivado. Y yo creo que eso tiene mucho que ver. El hecho de que este equipo está jugando muy bien contra los equipos de arriba, contra los rivales directos que puedan tener Joel Embiid y ese partido fue bien importante, lo vimos de principio a fin, cómo comenzó dominando básicamente Jokic y cómo se fue dando el cambio hasta que finalmente Embiid terminó con unos números increíbles. Claro, Jokic siempre contribuye de otra manera, por ejemplo, en las asistencias, pero en la parte final del partido hubo cuatro posesiones consecutivas en las que si Filadelfia fallaba, Denver tenía chance de ganar el partido y en las cuatro anotó Joel Embiid. Y 47 puntos, Carlos. Y esto no es nuevo. Cada vez que se presenta un gran pivot de la liga o particularmente Jokic, Embiid se crece. O sea, eso, el balón. Y tú recuerdas ese primer partido de la temporada de Filadelfia, donde no, era como, era como si, como si esa mañana hubieran conocido al coach. O sea, no hubo preparación alguna. Era como que, ah, espérate, empezó la temporada. Ah, no, se me olvidó que era hoy. O sea, tú ves, observen, si puedes, si tienen League Pass, observen ese primer partido y compárenlo con el partido contra Denver. Día y noche. La identidad ofensiva ya se conoce. El pick and roll, Carlos, entre Harden y Embiid están afilando esa hacha. Y ya cada cual está muy cómodo sabiendo lo que tiene que hacer. Es algo impresionante. Sin embargo, Carlos, hay un rasgo bien interesante de estos Sixers. Pese a poseer la sexta mejor defensiva en la NBA, hay señales que cada vez más se van a apoyar de la ofensiva para llegar a donde ellos quieren que es un campeonato. En la media cancha, antes de la derrota contra Houston, era la decida mejor ofensiva de media cancha, ahora es la quinta mejor. Y en transición, este es otro elemento que es muy de Harden, estaban octavos antes de esa derrota y han mejorado a una friolera de 134 puntos anotados por 100 posesiones de transición. Es increíble. Y menciono esto, Carlos, porque Harden, que quizás en un pasado le hubiera gustado traer el balón al costado ofensivo, ahora está mucho más desprendido el balón. Toma el balón y quizás para no tener que correr toda la cancha lo pasa al frente a Maxi o alguien que se haya fugado al frente para que ellos resuelvan. Sale del balón mucho más temprano. Estaba mencionando anteriormente la cantidad de pases que viste en el partido de Denver. Bueno, esto es función del armador, es función del hombre que tiene el balón en las manos que está saliendo del balón con frecuencia del pick and roll. Tan pronto le cierran esa puerta de él pasarle a Envid, no tiene ningún problema en pasarla a cualquier otro de los jugadores con confianza en que pueden ejecutar bien. El caso de Nian que está hartándose de puntos en las esquinas usualmente. El caso de Maxi a quien le entrega el balón para que trabaje uno contra uno. O sea, un armador mucho más desprendido en el caso de Harden da para que haya mejor movimiento del balón y más fluidez en el ataque. Va a ser interesante. Ahora, hay algo que preocupa un poco hasta cierto punto pero quizás no tanto. Tú me comentarás, Carlos, y es, mencionaba que lo que siempre había sido su carta de presentación en la defensiva. Bueno, últimamente, desde ese 9 de diciembre, la defensiva en transición ha caído y las gráficas que presentamos lo van a decir. En la media cancha la defensiva era la dudodécima antes de esa derrota contra Houston. Desde entonces es la tercera. Se aprietan tuercas en el costado defensivo en la media cancha. Pero, en la transición, o sea, antes de que se arme una defensiva de media cancha, han caído de décimo en la liga a vigésimo tercero, o sea, octavo peor en toda la NBA. Pero, Carlos, ¿qué impacto tiene esta gráfica en lo que ellos van a ver en los playoffs? Bueno, hay dos cosas. La primera es que si tomas en cuenta su eficiencia ofensiva en transición, todavía le sacan un par de puntos a su mala defensiva de transición, por llamarle de alguna manera. Y el segundo punto que quería traer es que usualmente esas ofensivas en transición desaparecen o esos ataques o esas oportunidades de transmisión a menos de la mitad cuando se juega postemporada. Por eso yo no le pongo tanto énfasis a lo que uno está logrando en transición, ya sea defensiva u ofensivamente en temporada regular porque todo eso cae. Entonces uno trata si proyecta, si un equipo puede tener éxito o no en postemporada, trata de ver y tú lo has mencionado otras veces, lo más parecido a jugar postemporada que es el clutch y es la media cancha. Son los dos factores donde uno se tendría que concentrar un poquito más para tratar de ver las posibilidades que tiene un equipo y sin lugar a dudas que Filadelfia en esos dos rengones está muy bien. Y para calibrar, Carlos, finalmente a Filadelfia hice los estudios estadísticos de su defensiva contra las 10 mejores ofensivas, o sea, aislando los partidos contra los equipos que están entre los 10 mejores equipos ofensivos en toda la liga y eso nos arroja unas estadísticas muy interesantes. Ya era el mejor equipo antes de esa derrota contra Houston, ha caído por un poquito a tercero, esto sigue siendo una defensiva calibre del campeonato. La transición ha caído, sin duda de nuevo, de 126 a 133 puntos permitidos en transición por 100 posiciones están quinto peores desde el 9 de diciembre, pero de nuevo, como mencionas, uno tiene que pensar que en los playoffs lo primero que el equipo va a hacer es eliminar la transición, obligar a jugar la media cancha y ahí el equipo está aceitado. Sin embargo, Carlos, sigue en la media cancha hablando de que Harden encabeza un equipo que pestañea en la defensa perimetral, es una asignatura pendiente para este equipo, podrá Harden que tiene un historial enorme de fundirse en los playoffs, físicamente fundirse en los playoffs y disminuirse al avanzar, sobre todo, mientras más avance en los playoffs como que se desaparece por momentos y te das cuenta que es posiblemente algo físico y la otra pregunta es, y esta no la vamos a poder contestar, es si podrá enviar jugando los playoffs sin lesionarse, que ese ha sido el cuco de este equipo, ha sido el problema que ha tenido este equipo, lo que ha evitado que este equipo llegue profundo. Vamos por parte, Carlos, la parte más interesante, tiene 33 años de edad Harden, la tasa de uso que tiene en este momento para un jugador de su edad solamente ha superado históricamente por un tal LeBron James, o sea, es menor que la anterior que sus años en Houston, obviamente, pero sigue siendo bastante alta y por lo tanto, es verdad que quizás uno piensa en Nicola, en Joel Embiid como jugar más valioso, pero sin James Harden obviamente este equipo no va a ningún lado, Carlos. Es así, o sea, definitivamente para que Harden pueda llegar a ser el jugador que todo el mundo quiere que sea en post-temporada, o sea, que los fanáticos de Filadelfia quieren en post-temporada, hay que cuidarlo bastante, hay que tratar de que sean más los minutos de Melton y de Milton y que Harden siempre que tenga la oportunidad y por eso yo creo que no les va tan bien a ellos contra los equipos perdedores, porque aprovecha a Doc River para darle esos descansos largos tanto a Harden como a Embiid en esos partidos que ellos deberían dominar, pero hay que cuidarlo sin lugar a dudas y a Embiid ni se diga, o sea, el éxito o fracaso de Filadelfia va de la mano de estos dos señores de Embiid sin lugar a dudas y de lo que Harden puede hacer como armador, por eso es que Filadelfia está jugando tan bien en este momento porque Harden está siendo el mejor armador de la liga en esta ocasión promediando más de 11 asistencias por partido, pero eso lo van a necesitar también en post-temporada, así que es una línea bien fina la de Doc Rivers de mantener ese nivel alto de competencia pero a la misma vez descansar tanto a Embiid o a Harden para que le lleguen bien a la recta final. Esas más de 11 asistencias por partido, ese promedio entre jugadores que han jugado en la NBA en la historia de 33 años de edad o más, solamente fue superado por Steve Nash en el 2010-2011 cuando tenía 36 años de edad, de hecho han habido solamente 10 temporadas donde un jugador de 33 años o más promedió 10 asistencias o más por partido, Harden está teniendo un temporadón, nadie se está dando cuenta Carlos, excepto en Filadelfia, nadie piensa que Filadelfia es un verdadero contendiente al campeonato y Filadelfia sencillamente está calladamente afilando el hacha y preparándose para lo que es la postemporada y por último un jugador que mencionamos ya brevemente Carlos, que yo creo que también pasa desapercibido ante la presencia de Harden y de Embiid y no hemos hablado casi de Tobias que sigue siendo un jugador sólido que es pero lo que te iba a preguntar Carlos es lo siguiente Tyrese Maxi ya ha demostrado que en playoffs puede ser un factor yo creo que Tyrese Maxi puede ser el factor cuando tienes dos jugadores muy buenos en Filadelfia y tendrás dos o más en los equipos rivales podría ser Maxi el factor que desequilibra a favor de Filadelfia especialmente si se aplica en el costado defensivo ya hemos visto todo lo que puede hacer en el costado ofensivo ya estableció sus efemérides como un jugador en el que puedes contar tanto en temporada regular como en playoffs cuando hace falta puntos pero una de las razones por las que lo sacaron del cuadro titular era para mejorar cómo arrancaba defensivamente el equipo de Filadelfia y la razón principal es porque Maxi pierde la concentración pierde el enfoque a veces especialmente cuando está en el lado contrario a la pelota así que esa asignatura la tiene pendiente porque ya nos ha demostrado que puede anotar y un pequeño comentario siempre hablamos de que los Lakers están reacios a traspasar su primera selección disponible de primera vuelta que es en el 20-27 la primera de Filadelfia disponible 20-29 esto es lo que trajo el barco quizás si pueden deshacerse de Matisse Tywall y traer a alguien a cambio y hay equipos interesados aparentemente en Tywall incluyendo aparentemente el Utah Jazz si pueden conseguir algo a cambio no creo que sea mucho más que una selección de segunda vuelta o un jugador ya bajo contrato quizás pueda añadir un elemento más a este equipo y profundizar un poquito más la rotación pero lo importante de Filadelfia es lo siguiente ya tienen una identidad ofensiva ya tienen una identidad defensiva esto es nuevo para un equipo de Ocribers en Filadelfia está todo el mundo sentado en su papel lo único que hay que buscar acá y eso no lo veremos hasta que llegue el momento es salud y continuidad esa es la gran clave para este equipo de Filadelfia y veremos porque está jugando un nivel de básquet extraordinario y está atentando con quedarse con el primer puesto en la conferencia del este y tú estás en ritmo ¡no! ¡no! ¿por qué?